¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi reacción, mi análisis inmediato a lo que fue la conferencia de prensa, esta primera conferencia de prensa ofrecida por Gennady Olovkin y Saúl Canelo Álvarez rumbo a su pelea del 17 de septiembre. Una totalmente formal, esa conferencia de prensa, donde intentó Canelo Álvarez crear un poco de morbo, un poco de mala sangre, pero ya vimos que era imposible porque realmente los dos están en otra cosa. Totalmente lenguaje gestual habló esta vez más que nunca en el caso de Canelo Álvarez y fundamentalmente en el de Eddie Reynoso. Vi mejor a Gennady Olovkin, muy seguro de sí mismo y como que sabe dónde está parado, sabe qué es lo que quiere y sabe hacia dónde va y como que llegó motivado y llega con buen aire, transmite la sensación de que tiene muy claro qué significa esta pelea. Ojalá, dice, digo, digamos, ojalá que lo que diga esta pelea para él sea de que está seguro de que va a poder ganar la pelea. Porque en ese caso tendríamos un combate competitivo que es lo que todos queremos, ver esta tercera pelea que sea una continuación de las otras dos, que pueda ganar o perder es otro asunto, sino que veamos una buena pelea y no un individuo que va a subir solamente a ganarse el último gran cheque de su carrera y poco tiempo después anuncia que se va. Gennady Olovkin está muy tranquilo por ese lado y dio una imagen de optimismo, cosa totalmente diferente al lenguaje gestual que transmitió Canelo Álvarez. Lo vi como fastidiado, lo vi de mal humor y lo vi también en una posición diferente con respecto a Eddie Reynoso. Me llamó poderosamente la atención que a Reynoso lo vi apocado. Ustedes vieron que en conferencias anteriores él exultaba optimismo, era el que llevaba la voz cantante, era el que más hablaba. Sin embargo, en esta oportunidad se comportó exactamente como si fuera un asistente o un empleado de Canelo Álvarez. Dijo las palabras correctas que se van a preparar muy fuerte, como lo hacen siempre para ganar la pelea. Dijo, digamos, dio respuestas de manual a las preguntas que le hizo Eddie Herr. Y después hay un detalle que ustedes lo ven, obviamente no se los voy a mostrar, pero ustedes simplemente lo revisen allí en YouTube. Cuando él termina de hablar, mira a Canelo Álvarez y Canelo Álvarez lo mira de esta manera como diciéndole, estuvo bien. Como que asentiendo y dándole la derecha de que se comportó correctamente, como un patrón mira a su empleado. Entonces, como que hay un cambio posicional, un cambio de prestigio, un cambio de rango de Eddie Reynoso. Entonces, mi primera conclusión es que Canelo Álvarez va a dirigir todo con respecto a esa pelea. Y tal vez por ahí empiezan sus preocupaciones, porque realmente él va a estar al frente del plan, él va a estar al frente de la estrategia, y él es quien va a decidir cómo se va a plantear esta pelea, cómo va a subir a pelear. Y seguramente el plan, el juego, digamos, las posibles sorpresas para tratar de engañar el boxeo de Gennady Golovkin, todo va a estar en manos de Canelo Álvarez. Porque eso es lo primero que me transmite, ese lenguaje gestual y esa postura diferente a la vista anteriormente con respecto a la posición, al rango que tiene en el equipo. Un Eddie Reynoso que está cascoteado de todos lados. Ha perdido prestigio, ha perdido imagen, y ha perdido la mayoría de aquellos púgiles que estaban con él. Por ahí vimos el otro día a Fran Sánchez diciendo que va a ser diferente, en su próxima pelea va a salir agresivo, lo que implica una suerte de crítica velada al tipo de preparación que le estaba dando Eddie Reynoso y a la preparación que le está dando ahora Joe Gusen. Ese es un tema. Pero yo creo que está muy deprimido en términos de su actitud, se nota deprimido Eddie Reynoso. Y es evidente entonces de que el equipo de Canelo no está pasando por un buen momento, porque la sensación que me dejan es como de transmitir una imagen sombría de lo que son sus posibilidades, lo cual hace uno pensar de que van a haber cambios inclusive, o al menos se va a emparejar más la pelea en las apuestas. Yo creo que los apostadores también le dan mucha trascendencia a este tipo de cosas. Y se notó que eso que dijo Canelo Álvarez de que ha estado hablando Gennady Golovkin es una cosa en el cuadrilátero y otra afuera, porque habla por detrás. Entonces él quiere retirarlo del boxeo, quiere golpearlo, y trató de transmitir una mala sangre que no tuvo respuesta del lado de Golovkin, porque Golovkin simplemente le dijo, si él lo toma esto como personal y su asunto, para mí no es personal, para mí es un trabajo, no tengo nada contra Canelo, voy a subir al cuadrilátero a hacer mi tarea. Y lo hizo con esa, digamos, sin inmutarse, siempre con su sonrisa, es casi un artista de cine cuando se sonríe, totalmente elegante, incluso no se pusieron de acuerdo en el tipo de ropa con el cual se presentaron, porque realmente lo hizo de manera muy elegante, muy formal, Gennady Golovkin, en cosas diferentes a lo que hizo Canelo, pero el rostro de Canelo Álvarez no transmite lo mismo que transmitía previo a las otras peleas, como por ejemplo cuando enfrentó a Dimitri Vivol, que fue a la conferencia con su hija, fue, digamos, descontraído, viéndose ganador de antemano, esta vez es totalmente diferente, y ese es el detalle más importante que transmite esta conferencia de prensa. Interesante también, también confrontando a los dos entrenadores, la postura que tuvo Jonathan Banks con respecto a la Eddie Reynoso. Eddie Reynoso, repito, no se comportó como debería comportarse un entrenador y como él lo había hecho en oportunidades anteriores. Sin embargo, vi con un mayor protagonismo a Banks, que habló más de lo que yo esperaba, y que dijo de que para él, más allá de que son respuestas de manual, dijo algo interesante de que él no ve cambios para ninguno de los dos al hecho de que vayan a enfrentarse en 168 libras, por el contrario, dejó traslucir que hay que ver todo lo que puede aprovechar todo el crédito que va a tener el físico ahora de Golovkin, peleando en una división como la 168 libras, donde si bien nunca invadió esa división, está claro de que lo va a beneficiar porque no tiene que exprimirse, no tiene que trabajar en el campamento para hacer el peso, y va a poderlo hacer bien, se va a poder alimentar de manera normal, y al mismo tiempo va a tratar de fortalecerse sin tener aquel temor de no llegar a la balanza. Por el otro lado, vean ustedes, de que también las preocupaciones de Canelo Álvarez pueden pasar por el hecho de que no solo va a una pelea que, si se quiere, es peligrosa, es riesgosa, porque está obligado a ganar, incluso ganando va a ser difícil que le den el crédito por aquellos de los 40 años de Golovkin, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo está el hecho de que todos sus títulos van a estar en juego, esos títulos que él mostró allí en la foto final, todos van a estar en juego, y por ahí Gennady Golovkin, de la nada, subiendo de las 160 libras, se le apropia de todos los cinturones, y ese es el final de su trayectoria, unificando, o sea, porque en definitiva va a tomar los títulos unificados, que él no los unificó, pero los va a heredar, y se va quizás a retirar siendo campeón de todos los organismos en 168, y de dos organismos en 160, vean ustedes que tiene todo para intentar lograr una hazaña, y si no lo logra, no importa porque no es favorito, creo que por ahí está esa tranquilidad, esa imagen casi de postura zen, de Golovkin, que nada, le resbaló todo lo que quiso decirle Canelo Álvarez, y un Canelo Álvarez que lo vi malhumorado, lo vi, habíamos hablado que podía estar desmotivado, yo creo que está preocupado, porque está como cumpliendo un papel que no le hubiera gustado cumplir, porque viene de una derrota, ha perdido la confianza, ha perdido el primer lugar en el libra por libra, y el poco entusiasmo que vimos en esta conferencia, donde yo creo que no había mucha cantidad de gente, donde no hubo aquella aglomeración que siempre acompañó los eventos donde ha estado Canelo Álvarez, todos aplaudiéndolo, todos vivándolo con banderas, se terminó eso, realmente es una consecuencia grave que tuvo esa derrota contra Dimitri Vivol, y creo que esto también puede incidir en la mentalidad, en el entusiasmo, y en la motivación de Canelo Álvarez rumbo a esa pelea, que no tenga el apoyo que siempre tuvo de tanta afición boxística mexicana, luego de su derrota con Vivol, en definitiva entonces, yo creo que el primer round de esa pelea, increíblemente desde mi mirada, lo ganó Gennady Golovkin. Gracias. 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 Gracias.